Hola, ¿qué tal? Te saluda servidor, control público certificado, Ramón Ortega Díaz, presidente del Prolegio de Contreras Públicos del Estado de Veracruz, y a esta ocasión te vengo a platicar sobre el paquete económico de iniciativa para el veinte y veintitrés. De entrada, no tenemos una miscelánea fiscal, no es la primera vez que esto pasa, pero eso no quita de que vaya a haber una fiscalización para el siguiente año. Esto, simplemente leyendo los criterios generales de iniciativa de la ley de ingresos, donde se observa dentro del paquete económico, que da un salto el presupuesto de percibir siete billones de pesos, que es el que tenemos para este veinte y veintidós, a ocho punto dos billones de pesos, billones, estamos hablando de una diferencia de más de un billón de pesos, sin reforma fiscal. ¿Dónde se espera obtener más de un billón de pesos al dar este salto de siete billones a ocho billones el presupuesto? Pues, el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta espera reclutar para el siguiente año, más de quinientos mil millones de pesos. Sin reforma fiscal, sin nuevos impuestos. El dato que se tiene es de dos punto cinco, en lo que está presupuestado billones de pesos, siendo que el de este año se espera una recaudación de dos billones. El IVA no se queda atrás, el IVA se espera recaudar un billón cuatrocientos diecinueve mil millones, en comparación con este año de un billón doscientos trece mil millones. Estamos hablando de aproximadamente doscientos mil millones de pesos más de IVA. En el IEPS hay una disminución, pero esa disminución es por el efecto de los estímulos fiscales que muy probablemente se seguirán dando para el dos mil veintitrés. Eso es por expectativas de las variables del precio del petróleo. Pero, si analizamos cada una de las partidas de IEPS, vienen en incrementos, como bebidas alcohólicas, por la parte de la cocción también de venta de cervezas, los cigarros, alimentos calóricos, la comida chatarra, las energéticas, los refrescos, entre otros. Y los accesorios, los accesorios para el siguiente año pasarían de aproximadamente de cincuenta y nueve mil millones, a ochenta y tres mil millones. Entonces, los accesorios, ya sabemos sobre qué se cobra, y probablemente, pues veremos más actos de fiscalización. Y la tasa de recargos continúa como tal, el siguiente año es igual que este, cero punto noventa y ocho por ciento. La tasa de retención de ICR aumenta, salta del cero punto cero ocho por ciento al cero punto quince. ¿Esto por qué se da? Por una situación del que es el promedio de las tasas y por lo que estamos viviendo a nivel internacional y las tasas también de interés que siguen incrementando. En los criterios generales de política económica, se da un efecto interesante. Se apuesta, dentro de los criterios generales, a que haya una continuidad de un proyecto de desarrollo económico. Esto es, probablemente, se tenga un bache, habrá que hacer ajustes, pero esto, inclusive, trascenderá en los siguientes años. Entonces, es lo que está apostándose en ese documento de criterios generales dentro del paquete económico. Entonces, también tenemos los programas sociales a los que van, la parte de infraestructura, la inversión que se está apostando. Todo esto, no nada más es a los dos siguientes años, sino es a lo que sigue de esos dos años. Entonces, por la parte, inclusive, de lo que es inflación, pues, se espera que este disminuya, igual que la tasa de interés, el tipo de cambio se mantenga. Pues, esto, pues, podríamos decir que, pues, contrasta con otra información, pero, pues, es un presupuesto, podemos decir, de manera optimista, y, pues, las variables, pues, son situaciones que a veces son ajenas a este presupuesto. Nos podemos ir tres años atrás. Pues, primero no estaba contemplado el tema del COVID. Las variables no fueron las que se tenían contempladas. Obviamente, pues, esas situaciones. Luego vino la parte de situación de lo que fue la entrega de productos, la cadena de entrega de productos. Tampoco se consiguió. Y luego, tampoco, pues, son situaciones que escapan de lo que se espera, pues, es un presupuesto, la parte de la guerra urso-ucrania. También era otra variante. Entonces, esperando que no hubiera otras variantes. Al siguiente año, se espera, cuando menos, un crecimiento económico. Y en el documento menciona que no se espera que Estados Unidos caiga en una recesión. Por lo tanto, la situación económica, se espera que auxilie a la parte de mejoras en la existencia reparatoria. ¿Esto qué quiere decir? Que se espera que se materialice una serie de medidas tributarias que se vienen dando desde 2019. O sea, que se va a hacer una mayor recaudación con las figuras fiscales que ya se cuentan. Por ejemplo, podríamos decir algunos, la reforma a la razón de negocios, que es el 5A de código, que apenas se ha hecho prácticamente en auditorías muy dirigidas. Por ejemplo, la estafa maestra, la estafa verde. Si ustedes ya se les lleva acá una auditoría, probablemente no les hayan pedido una revisión de razón de negocios. Entonces, es una herramienta que apenas están haciendo. También, es cierto, se tiene situaciones como sigue siendo el combate a la compraventa de facturas, el famoso 69 del código, que se buscará seguir cerrando espacios, tanto elevación como a la ilusión fiscal, con, por ejemplo, otra figura, que es el de esquemas reportables, que en base a lo que son las recomendaciones BEPS, el documento 12, también se ha ido contra el combate a estrategias fiscales agresivas. Entonces, espera que en base a otras herramientas que tienen la utilidad, en base a reformas que se han llevado a cabo, estas vayan a permear, o que por decir, caminen, en lo que es el 20-23. Entonces, es un año de un presupuesto, podemos decir, enorme, al pasar de 7 billones a 8 billones, con un incremento de la recaudación en ICR, en IVA, en IEPS, descontando el efecto del IEPS en gasolinas por los estímulos fiscales, buscando mejorar la eficiencia recaudatoria, y materializando estas medidas tributarias para el siguiente año. Además, esperaremos que vendrán actuaciones de tarifas, multas, más adelante, además de otras medidas que podrían afectar la situación económica, como podría ser el incremento del salario mínimo que probablemente se dé en los siguientes meses. Sí tenemos la reforma también a lo que es cesantía, retiro, la carga laboral referente a la seguridad social, que la tendremos que considerar también entre otros puntos que se espera, que no habrá, o por lo menos no se espera que entre en una recesión, que se siga con la parte del desarrollo económico, y con todas estas variables que se tienen ya consideradas, cuando menos no vaya a resultar otra variable que genere, pues una menor recaudación, y obviamente que se tenga que ir ajustando posteriormente el presupuesto, como es la parte de responsabilidad hacendaria, que dentro del paquete económico viene, que se toca, por ejemplo, el tema de los fondos de estabilización, sobre los ahorros que tenga el gobierno para ir sobre esta parte del fondo, que se está buscando hacer esta reforma, que se nos hace muy interesante, por la parte de esta optimización de recursos que lleve este gobierno, y también se pueda combatir parte de lo que será. Bueno, entre estos y otros puntos comentaremos en las siguientes entregas, te invitamos a que nos sigas en las redes sociales, por parte del Proyecto de Contadores Públicos de Estado de Veracruz, tenemos en YouTube MSP Contadores Veracruz, en la parte de Instagram, Proyecto de Contadores Públicos de Estado de Veracruz, en TikTok, también tenemos parte de lo que es nuestra cuenta, y también hasta podcast, entre otros, ¿no? Entonces síguenos en nuestras redes sociales y estén al tanto de las modificaciones que se podrían dar en base a este paquete económico. Muchas gracias. 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 Gracias.